¡Hola amigos! ¡Se han venido a un nuevo video para el canal de Daniel Rubano! Hoy estamos de vuelta con mi cuñado, Gabriel Fajardo. Esta semana y la pasada, puros videos de probando, güey. A gusto, eh. Gastando dinero. Probando esquites, probando cervezas, probando cosaco de limón, probando sky de tamarindo. Hoy estamos aquí para probar, de hecho ya las probamos, solo me había grabado un error, había grabado la intro, voy a poner un cachito, pero creo que salí con la cabeza recortada, no me quiero arriesgar, así que volveré a grabar la intro. Por eso se ven vacías. ¿Qué vamos a probar, bro, el día de hoy? Bueno, probamos. Probamos, bueno, vamos a probar, vamos a probar, ¿cómo se llaman? ¿Salsas? Esta es salsa de gusano con un chile, ¿cómo se llama el chile? Sí, chile pasilla. Y salsa de chapulín con chile de árbol. Sí, esta es, creo yo, según yo, este es de chinicuiles, yo los conozco como chinicuiles, son los gusanos que son rositas y delgaditos, porque hay otros que son gusanos de maguey, pero son gruesos, la china es así, cabrón. Y estos, los chapulines, los chapulines se los recomiendo muchísimo, si no los han probado, es una comida muy rica, a mí me gusta un buen rica. Rica en proteína. Rica en proteína y muy rica en sabor, güey. Sí, está buena. Les está apareciendo en la pantalla la imagen de donde, la localización del negocio, para que si ustedes quieren ir, puedan ir, está en el centro de Querétaro. Yo creo que también tienen sucursales en otras partes del país, por ejemplo, yo creo que en Oaxaca, porque el nombre es Oaxaca Mía. Mía, 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 mía. Así que vamos a comenzar probando, güey. Y ya tenemos todo preparado. La carne, que la preparé, pues, simplemente con mantequilla, pimienta, orégano, cebolla y champiñones. Y chimpancé, no sé, güey, qué, güey. Te voy a pasar una tortilla, bro. No, chas, güey. Un pedazo de tortillón, güey. Un tortillón. Bueno, de hecho, güey, pásame la tortilla, bro, vamos a guardarla. Tranquilo, todavía no hay que ir al plato grande, bro, lo siento. Disculpame por romperte las ilusiones. Vamos a probar la salsa. Bueno, el plato para no manchar, güey. Vamos a probar la salsa sola, güey. Vamos a primero empezar con la de chapulines, que es la que yo creo que va a saber mejor. Va a tener un mejor sabor. A la madre, güey. Huele a chapulín. Chaval. Sí huele mucho a chapulín. ¿Qué haces, güey? ¿No es más fácil hacer esto? Está algo espesa. Exacto, parece mermelada. Parece como bújalo. Y échate así en tu puchara. Yo le iba a embarrar el dedo. No, güey. Huele muchísimo a chapulín, güey. Sí, man. Si no han probado los chapulines, la verdad es que les recomiendo mucho. Es muy rico. ¿Dónde fue ahí donde los probamos? ¿Hidalgo? Bueno, yo desde Hidalgo, güey. Sí, ahí es donde me diste a probar. A ver, aparte es una buena fuerte de proteína. Bueno, que sea lo que Dios crea. No mames. ¿Está rica? Está rica. Me gusta. Hasta se sienten las patas del chapulín. Sí, es eso, ¿verdad? Sí, se siente como los cuerpos del chapulín. Exacto. Las patitas, güey. Todo eso. Me recuerda mucho cuando en Napan, cuando me dieron la primera vez a probar, pues sí, así se sienten las patas, güey. La neta no creí que fuera a saber tanto de chapulín, ¿eh? Yo pensé que simplemente era marketing, así como todos los productos que hemos probado, güey. Pero, guau, me sorprende bastante. Tiene un muy buen sabor. Y sí pica. Está picosa, es de chile de árbol, güey, obviamente. Va a chillar. Chillar. Va a picar. Yo le doy un 9 de 10. Siento que sabe como que si fuera valentina con chapulín. Algo así. Me hubiera gustado más como un sabor más casero. Pero como que era pica más con la valentina. Sí, güey, obviamente. Y aparte está más rica, güey. Sí, güey. También tenemos unas papas para echarle a eso. Yo creo que va a salir un perro, ¿eh? Va a salir chingando, güey. Esta es de gusano de maguey con chile pasilla. ¿El chile pasilla es más suave que el de árbol? Sí. Sí, mira, es de los que yo digo, son de los chinicuiles. Bueno, yo los coloco como chinicuiles, que son los gusanos rositas, güey. Porque hay otros gusanos de maguey que son unas madreotas así, cabrón, blancas. De hecho, tengo una foto, creo, de un taco que me hice en la escuela de unos gusanos de esos. La abrimos. Para empezar, la tapa, no sé, pero sí es del mismo tamaño. No, es más grande. Es más grande. La de... No, ¿qué? Gusanos. A ver, esta predomina el aroma del chile. Esta predomina mucho el aroma del chile. Cierrete, bro. Predomina mucho el aroma del chile. No recuerdo a qué sabe el gusano de maguey, güey, la neta, ¿eh? No recuerdo su sabor porque sí huele mucho al chile. ¿Sabes? Aquí salsa... No sé si aquí tú has ido a las charolas, ¿pita? No, no sé los nombres, güey. Bueno, a empaster que venden en charolas. Sí, dice que sí. Así huele su salsa, güey. Huele a chipotle. Está rica. Al final sí te deja como un sabor. Este sabor me supo mucho a las salsas que hacen en mi rancho. Sabe mucho a chipotle. ¿Verdad que sí? Sabe mucho a chipotle. Me gustó. Creo que... Está buena. En... En cosa de sabor, sin importar de qué está hecho, me gusta más esta. Pero en tema de a lo que sabe del ingrediente especial. De lo que debe que ser. Es esta. Pero tiene un sabor muy bueno esta. Sí. Y te digo que me recuerda a la salsa que dan en esos tacos, güey. Así, es de puro chipotle. Sí, está muy bueno. Está chido. Bueno, ahora vamos a pasar con la combinación. Yo a eso vine, güey. Con confianza. A ver qué tal quedó, güey, porque la verdad lo hice rápido. Aquí el detalle, güey, es que hay que echarle mitad y mitad de salsa. Sí, güey, yo primero voy a echar de esta, güey. Entonces yo empiezo con esta. Eso sí, güey, de ver qué está tanquita más aguadita. Para que salga de la botella. Oh, fuck, man. Mira. La última gota me trae. Ahí está. Voy a darle su primer mordida, güey. Yo le acabo de echar de chapulín. Y yo de gusano. Vamos a ver. ¿Quedaron ricos, güey? No, mames, güey. Con esta salsa, saben chingónsísimos. Con esta no, güey. ¿No? No, mames. O sea, sabe rico, pero creo que la salsa no es la adecuada para el... No, está bien, está bien, está bien, güey. A ver, güey, chale, de esta yo creo que sí va a saber súper bien, güey. Es que el olor, güey. El olor simplemente huele de rico también. El aroma, güey. Ay, güey. No, está bien, güey. Con quien sea, sé que te va a gustar. ¿Ves? No le veo el gusano, el gusanito, güey. Bueno, es que es más fácil que se desintegre el gusano. Sea un chapulín. Un chapulín, ni en la boca. Ahora yo voy a probarlo con este de gusano y yo con chapulín. Este, güey, con esta. Sabe bien feo con la de chapulín, eh. Es que te digo que esta sabe como si fuera Valentina. Y esta sí sabe más como si fuera una salsa para... Pero, ¿qué tal? Güey, con esta sabe muy bien, eh. Está bien. No, la de chapulín no va con tacos, güey. Ahí, si me permite, lo voy a echar un poco más de esta. Ahora vamos a hacerlos con totopos. Yo creo que un totopo y salsa siempre quedan bien. Siempre cuando vas a un restaurante, ¿qué te sirven primero antes de la comida? Los totopos. Totopos y salsa, güey. Así que... Se mamó. Mira, te vamos a dar dos. Y no, te voy a dar otros dos, güey. Y ya ahora sí se va a jugar. Injusticia. Los totopos están muy crujitos, güey. Están chidos, güey. Están buenos con unos chilaquiles. A mí me gustan los chilaquiles, güey. Esta es la de gusanos. Él trae la de... Chapulín. ¡Mire, güey! ¡Mire, güey! No te lo voy a guardar. Creo que me mamé. No me mamé, güey. Con la de Chapulín, güey. Los totopos salen bien cabrón. Es el tercer totopo que me he hecho por esta salsa. La verdad, salen muy perros, ¿eh? A ver. A ver, pásame un poco de esta vaina. Tú pruébala con esa, tío. Aquí te van ganando. Yo 100% por esta de Chapulín, güey. Yo tengo 50 y 50. Entonces, como yo tengo 100% del 50, gana la de Chapulín, güey. Y ahora sí ya se iguala la cosa. Van 2 a 2. ¡Wow! Ahora vamos con los Doritos Nacho. A ver si nos sacamos el de 500, güey. De Chapulín, gusanos. Sigue enchilado, ¿eh? Igual, güey. Justo nos toca a los pinches Doritos con más condimento del mundo, güey. Tiene un chingo de queso. Y se pierde el sabor de las salsas, güey. Con el del queso. Ahí está. Ahí está chistoso el sabor. Con las de Chapulín, ¿eh? Están mejor con este, güey. ¿Verdad que sí? Es que tiene más sabor. Le da un toquecito a salsa común. Pero sí. Gusanos gana otra vez. Gana otra vez. Así que por mayoría de votos gana la de gusanos. Pero obviamente las dos están muy buenas. Me sorprendieron bastante, güey. Yo pensé que no iban a saber. Porque, ¿sabes qué pasó con las estas mermeladas? Eso. Yo pensé que iba a ser algo así parecido. Porque, pues... Es que yo con las mermeladas te haría un hype hasta acá, güey. Y después, mira. Suelo. Se veía puro pinche quiote. Donde así, de plano, no, güey. Y entonces con estas dije, no, voy a hacer las expectativas. Pero, wow. Súperó. O sea, sí saben a lo que te dicen. Muy probablemente regreses a tienda a comprar crema de maguey. Tenían crema de maguey de varios sabores. Nunca he probado crema de maguey, así que... Sería interesante. Sigo enchilado, güey. Así estábamos el día... Bueno, no tanto como el día del ramen. No, el día del ramen sí estábamos más, güey. Aquí está apareciendo en sugerencias. Para que... Ese video estuvo muy bueno. Porque todavía echamos habanero. El día terminamos chillando, güey. Habanero, ¿cómo le dices? Está temado. Tendríamos chillando. Chicosísimo. Pero, bueno. Espero les haya gustado el video. Recuerden dar su like. Comentar que es muy importante. Suscribirse. Y ya somos 1500 suscriptores. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Y también no olviden seguirlo en su Instagram. Que por ahí ya va a empezar a interactuar más. Es que con mis fotos de Instagram. Pues las tomo con mi buen perfil. Güey, aquí en el piche video. O sea, muy bien feo, güey. No pasa nada. Pero bueno, recuerden dejar su like. Comentar, compartir, suscribirse. Así que nos vemos en el próximo video. T serSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ¡Gracias!